Es decir, la concentración de la disolución es por centrarse en volumen, si no dicen nada se supone que es disolución, es volumen de soluto, partido, volumen de disolución, lo cual a la misma unidad, por ciento. Entonces cuando se mezclan, el termo mezclado, tal y agua, es un sólido muy líquido, es un sólido muy líquido, lo hacemos. Calcula, es apuntar el volumen de una disolución de 20 mililitros de alcohol en 100 mililitros de agua. ¿Y al final el volumen de un segundo, entonces? Al final el volumen de un segundo, es que es la misma razón. La izquierda, es la misma razón, la izquierda, y el volumen de un segundo, es la misma razón, es la otra razón. Si está, no es bien, y ese es el momento de la volumen de otro, nos Aburre, ¿no? y así también tiene que estar en la minimalidad un minuto común tiene un 12% de alcohol en el litro de vino el 12% es alcohol pero es que en el whisky tiene un 40% de alcohol nada más dice, casi la mitad la forma de licor es que tiene más alcohol del 40% dice, calcula la cantidad de alcohol que toma una persona cuando bebe 150 en el litro de vino 150 en el litro de vino entonces aquí sería el volumen del producto lo que hay que calcular sería 12 igual a X partido de 150 por 100 y aquí sería 40 igual a X partido de 150 por 100 X igual a 18 mililitros de al sol es al final y ya que estamos el gran deportista español trajuana ha estado haciendo un anuncio donde favorece o habla del consumo responsable de alcohol dice que el color es el primero en la pista pero no el primero en la barra pero perdoname la altura está diciendo a los niños que beban pero poco o sea, en medienate pero un poquito nomás en borrasate pero un poquito tú eres deportista ¿dónde está? ¿quién te ha dicho que lo haga? ¿dónde está? ¿dónde está? te aprieta mucho de esto el barrio y el neurônio no está muy bien aquí, ¿verdad? vale para huerte te digo que tendrías que rafanada una pared una pared no te subas tanto y te creas que tú puedes darle tienes de valor a los jóvenes porque eres ejemplo de una cosa nada más que es darle con una raqueta una pelota ¿vale? y yo creo que eso no es lo mejor que podías haber hecho en tu vida podías haber estudiado y sacado un Nobel y a ver si esforzado en otras cosas pero eso ha costado mucho en el aire con un libro te invito a que estudies en una carrerita a ver si eres capaz pero una ingeniería no lo vas a facilitar para ti con lo que hiciste o para el premio te la pago yo lo mando a tu dulce a ti